qué onda amigos cómo están el día de hoy voy a estar haciendo un vídeo muy diferente espero que les guste voy a estar comiendo todo un día con cinco dólares amigos acompáñenme a esta tienda que todo está muy barato todo cuesta un dólar voy a ver qué puedo conseguir bueno amigos y estos cinco dólares tienen que alcanzar para el desayuno para el almuerzo para la cena y creo que voy a agarrar cereal para mi desayuno para eso vamos a necesitar también una cajita de leche una leche de almendra pues estoy un poco indeciso porque la verdad no sé qué agarrar porque sólo son cinco dólares y necesito comprar tres tiempos de comida pero creo que esto sería lo indicado una sopa de pollo para el almuerzo y amigos y sólo puede conseguir esto creo que me va a faltar algo para la cena ahorita va a ser el momento de pagar ok amigos ya tenemos el desayuno y el almuerzo aquí y ahora me queda 1.25 esperemos a ver para qué me alcanza ok amigos yo voy a empezar por abrir mi cereal que por cierto que me dice que me hace que está muy rico amigos y vamos a poner todo porque no me quiero quedar con hambre amigos y la leche es una leche de almendra creo que me va a sobrar un poco amigos lo voy a poner lo más que pueda ok creo que ahí está bien y me sobró un poco amigos esta la voy a guardar porque tenemos que estar ahorrativos la voy a guardar para mi cena amigos me sobró casi por acá si pienso y así que a empezar a desayunar amigos ok amigos ya terminamos con el desayuno y nos vemos a la hora del almuerzo amigos 5 horas después ok amigos ahora sí llegó la hora de almorzar vamos a destapar la sopa y son las la una con 38 minutos amigos vamos a ponerlo en el microondas porque dice que esto se tiene que calentar por dos minutos ok amigos así queda comer ya está la sopa amigos tiene como fideos zanahoria unos pedacitos de pollo y espero que sea rica amigos bueno la verdad no está tan rica amigos pero es lo que hay no me quiero quedar con hambre amigos y ya me la terminé solo tengo unos cuantos fideos y bueno amigos esto fue todo para el almuerzo bueno amigos como nos falta algo vamos a comprar con 1.25 para la cena y vine por algo ok amigos la verdad que estoy pensando en comprar una sopa porque con 1.25 creo que está un poco difícil comprar amigos están a 59 centavos y estos están a 69 amigos voy a agarrar una de estas bueno amigos y ahora si ya terminé de comprar aquí tengo mi sopa y ya estamos listos para la cena amigos ok amigos ok amigos y vean que hora es así que ya toca la hora de cenar amigos y me siento muy hambriento la verdad porque pues con 5 dólares no pude conseguir tanto amigos y es hora de comer mi sopa y es hora de comer mi sopa le voy a poner el agua y a esperar 3 minutos lo voy a dejar acá y esperamos los 3 minutos ok amigos y ya se pasaron los 3 minutos y yo me voy a servir mi sopa en este plato y bueno creo que esta sopa está mejor que la que almorcé amigos pero ya está camarones y como acá tengo mi leche y que me sobró el desayuno también me la voy a servir creo que es una taza completa amigos y hasta sobró amigos pero acá está la leche está muy rica la verdad y bueno amigos así que voy a empezarla con la sopa bueno amigos y ya casi termino con la sopa y la verdad es que este día la pasé muy hambriento amigos porque les cuento que con 5 dólares no alcanza para comer amigos tuve que comprar lo más barato posible pero creo que una sopa no es suficiente comida amigos y por ejemplo si ustedes quieren comprar un taco cuesta 4 dólares un burrito 10 dólares con 5 dólares no te alcanza ni para un desayuno o para una cena solo pueden comprar un tamal está en 4 dólares pero un tamal pequeño y bueno amigos así vamos a llegar hasta el final de este video espero que les haya gustado y dejen sus likes sus comentarios nos vemos hasta un próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.